Bueno gente, hoy les voy a traer una partida de las semis de ayer, de cómo clasificamos a la final de hoy Que bueno, no lo estoy streameando para concentrarme más y eso, así que nada, si quieren saber cómo nos fue y eso Simplemente síganme en mi Instagram que está ahora en pantalla, que ahí voy a estar diciendo y eso Así que nada, si me siguen ahí se van a estar enterando Y decirles que bueno, si quieren más videos con P.O.D. y más videos así competitivos Simplemente dejen un like, comentenlo Y usen código CODTV en la tienda de Fortnite que me ayudan muchísimo Pásenme fotos por Twitter y por Instagram ahí, que la voy a estar viendo y se lo voy a agradecer Así que muchas gracias amigos y espero que disfruten, chau Man, no me deja editar esta mierda, ok, tengo boloncho Le pedí 171, eh No, me hicieron bailar amigo, no, 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 no Ok man, nos tenemos que juntar, eh Voy a matar a uno Bien, carajo, tengo mats ahora, tengo mats ¿Cómo vas? Estoy en coma, eso voy Vení, 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 donde yo estoy No puedo man ¿Puede? 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 ¿No? No, 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 me muero, boludo No puedo creerlo Ok, estoy a salvo, eh, estoy a salvo amigo 7 de vida tengo Puta, vale, mueres creo Sí, sí ¿Puedo ir? ¿A dónde estás? No te veo, man ¿Dónde estás, bro? Estoy arriba del todo, man Estamos bien, estamos bien, estamos bien Estamos bien, estoy a 17 de vida, eh Me da mi vida, man No tengo mats, eh Atento, edita, edita, porque te voy a editar así atrás Dale, dale Cuidado que hay árbol, hay árbol Atento ¿No tenés nada de mats? O sea, de curación Toma, toma, te puedo dar 100 nada más Curación, ¿tenés? Ahí Me toca la zona, nadie me mata Ya sé, ya sé, ya sé Está bien, está bien Tengo que intentar matar a alguien Espérate, espérate Está ahí arriba, man Están arriba, cuidado Vamos atrás, vamos atrás Para no gastar mats, ¿ok? Cuidado que nos suben por ahí Cuidado que te entran ahí, eh Dale, yo voy atrás tuyo Dale, botita Amigo Atrás nada más, atrás No quiero hacer nada Mira, Kod Aquí Me tienes que dejar de hacer una jugada con la Impulse, ¿ok? Dale, dale, acelo Yo estoy muy tocado, yo no puedo hacer nada Todavía no, todavía no Todavía no Tenemos que sebrar un poquito más Le pegué ¿No tiene escudo? ¿Le ahí? Mira donde me arque Ahí, ahí Disparale, disparale Ok, ok Atrás, 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 atrás ¿Está acá arriba nuestro? Sí, sí, sí Está ahí, está ahí, está ahí ¿Muerto uno? Buena, 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 buena Tengo que salir Tú tienes que ayudarme Consoy, tú tienes que ayudarme Ok, ok Contruyo Contruyo arriba Te salvé arriba Man, querés ¿Subiste? ¿Les pegué? ¿40? No estoy arriba, amigo Lo maté, lo maté, lo maté ¿Tocado ese? Matelo, matelo, matelo No, no, me bajo, me bajo No tengo mats, no tengo mats Uff, mierda Tengo que tener cuidado aquí Yo estoy arriba, eh Estoy en high ground Ok No, me hizo la jugada No me hizo la jugada No puedo pasar, man What the fuck Amigo What the fuck No, no, no Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tira el Klinger abajo Tira el Klinger abajo No Oh my god Nice What the fuck, man I almost terminé I almost terminé No, chupo que estoy a dieta Te digo Fue, man A eso de allá le podríamos disparar Tengo miedo del limpaso Pero le podría disparar Eh, tenemos gente al lado Gente al lado Hijo de mil Ya te cagaste, hijo de mil Mierda ¿Le pedí 13 nomás? Al de abajo le saqué todo el escudo No No, 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 no Ayuda, ayuda, ayuda Estoy curando con shock y algo, ok Para, para No, no, no Muerte uno Ok, ok Estoy curando con shock y algo Está con heavy Está con heavy Aguanta, aguanta, aguanta Mata, mata a sus teammates Para que te cures No lo veo, man No sé dónde está El teammate Tocado, tocado ¿Me quité? ¿Judo? No tiene judo Tento, tento No lo veo Uy, mierda ¿Dónde está su teammate? No sé dónde está su teammate No lo puedo rematar ¿Me estoy escondiendo, tranqui? ¿Blanco? Bien, 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 bien Bien Vámonos, vámonos, vámonos Man, el teammate ¿Lo tengo que lootear? Sí, sí, sí Ya lo vi, ya lo vi Ok, perfecto Aquí está, aquí está Tenemos harto loot, ¿no? Cuidado Hay dos con baloncho ahí ¿Se bajaron? Mierda Puta Man Esa mierda de arma Man Usemos launch, usemos launch, eh Mirá mi vida Cúrate, cúrate, cúrate Es que venga mi nivel, mi nivel No, no puedo, no puedo Voy a usar Rage to Go, amigo ¿Te pegué 105 a uno? Me voy a curar Cuidado del arco, eh Mate a uno, mate a uno, mate a uno Rematalo, rematalo Te ayudo, eh Tienes... Agárese el Swerp Juice, ¿no? ¿Lo pongo? ¿Lo pongo? Ok, ok ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Nice, nice, nice Cuidado, atrás, 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 atrás Yo te tengo Los Rifts, los Rifts, los tiraste No, ah, ok Los llevo, los llevo ¿Quieres llevarlos vos? Toma Listo Ok Aquí tengo 6 Hunchpads Te parto... Espérate, espérate Te doy Man, nos tiran cosas Usa, 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 usa Mierda, mierda Casi, casi Oh my God Marco la zona, eh No puedo, man No puedo, no puedo Tengo que... Ay, Dios mío No me gusta cuando... Tengo que mandar mensaje De emergencia Puta madre Ya, voy a tirar esta huevada Vamos, low ground Caemos, caemos Caemos ya Aquí, aquí, aquí Donde yo estoy Donde yo estoy Ok, abrime, abrime Ponemos un solo No, no, me quedé abajo Ok Te quedaste encerrado, eh Cuidado Oh, estoy bien Estoy bien, estoy bien Uno muerto Uno muerto Rematado Man, ¿usamos otro Loungepad o qué hacemos? Yo te sigo, yo te sigo Usé Loungepad Usé Loungepad Ok, ok Ok, vení A donde marque la zona ahora Para el otro lado, para el otro lado Sí, 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 sí Yo te sigo, yo te sigo Ok, me escondí Uno, le pusieron Klinger Le estoy disparando Ahí donde me marque Ok, ok, ok Estoy contigo, estoy contigo Vení, vení Atento, atento Muerto, otro Muerto, maté a uno aquí Vení, vení, vení ¿Dónde estás? No, no, ya queda Espoten, espoten, espoten En la zona nacional, en la zona ¿Dónde estás tú? Uy, estoy ahí arriba ¿Tiene high ground? Ok No, no, no No tengo high ground No tengo, no tengo ¿Le tiraron todo? Conmigo, conmigo, conmigo No, no, no Oh my God, mi vida Estamos bien, estamos aquí Perfecto, perfecto Ahora sí, aguantamos, aguantamos Me quedan 400 madera solo ¿Nos están disparando? Ya, ya, espérate No más, espérate Mira, podemos caer Es uno, es uno Cae, cae, cae Tú lo, tú lo, tú lo Me cago ¿Le pegué? Muerto Buena, buena, buena Chapa su match si podés El que está volando No puede agarrar su match, eh Caemos, caemos, caemos Un poco más Caemos un poco más ¿Estamos bien acá? Estamos en esta altura Estamos en esta altura Le puse todos los conos yo Tocado, tocado Casi muere, casi muere, casi muere Casi muere, casi muere Déjalo, déjalo, déjalo Quédate en la altura, quédate en la altura ¿Me quedé en la altura? Ya, ya, ya Bien, bien, bien Ok, ¿está bien? No, no, no No, amigo, what the fuck Salimos, salimos, salimos No, man, por este lado, por este lado Sí, 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 sí Está bien, está bien Estamos bien, estamos bien Muerto otro Queda uno más Buena 18 Buena, GG Perfecto, man Buenísima Ok, ahí sí la jugamos bien Mate uno Bueno Rematado Ok Llegué en zona Llegué a zona, man Otro muerto Tres, yo Tengo rest Tengo rest Tengo go, amigo Rest go y full match ¿Cuánta gente queda? 30 Última zona Tú puedes, tú puedes, tú puedes Me entretiene Ok, hice el rest No hice puntos por placement Todavía Es lo que quiero hacer Ok, voy a conectar ahí arriba Ok, voy a conectar ahí arriba Ok, me dejaron tocadísimo Sin escudo Ya la usé la grieta Ya La usé la grieta, ya Oh, ya, amigo Voy a morir Ok, me dejaron Ahora no me echaron No me echaron No me echaron Me mataron, me mataron amigo Ay, quedaba en 8 amigo Tío, 57 tengo Holy shit, nice Bueno, mejor Gracias